Oh, este Mai estaba jugando con él hace rato, es bueno Tengo un Mai aquí, que habla español Vamos a ver Vamos a mandar mensaje Gracias 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 Si ¿Cómo? Entonces usted no se oye No No Necesitamos a alguien ya ahorita Háblele a alguien No 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, ahí ya entró alguien, no sé, pero vamos Pero quité de Playground, ¿qué está haciendo? ¡Hala! Tiene esa escena, esa escena cualquiera la tiene ¿Qué onda? De la lista Dele No, esa no Una que de miedo Una que de miedo Bueno Pero dale listo No, eso sí ahora sí ahora sí pero como la vamos a jugar va a matar o para ganar para como ratitas pero es como ratita no se mande así a lo loco que jugar inteligente si les caemos pero le caemos así están peleando hay que caerle o pero este modo es con los monstruos hay monstruos hay que pereza con esos los monstruos dan... mira ese cubo tiene un cuadrito ahora tenemos cuatro bien espereme espereme yo caigo en la casa del medio si hay que lootear toda la madera dependiendo que están lejos de ustedes el título no porque cae en la misma álvaro que bonito ya empezamos bien ya empezamos bien aquí hay una corredera verde el que quiera tengo un mini el que ocupe bueno si ocupan escudo si estos se llenan de escudo cada que mata se llena de escudo no 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 Es que no puedo ver, no puedo ver los comentarios. No los puedo ver mientras juego, tengo que checar el teléfono y no he entrado al teléfono. Tengo un escudo grande y una corredera verde. ¿Cómo que cuando muera? ¿Yo no voy a morir? Aquí tengo corredera, el que ocupe mini es el grande corredera. ¿Qué quiere corredera? ¿Tengo escudo? Venga, venga, venga. ¿Qué quiere corredera? ¡Venga, venga, venga! ¿Qué quiere corredera? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Oh, gente. Lo malo es que no tengo bisola. Tengo nomas una escopeta. Se lo di a Alvarado. Hombre, no tengo nada. Bueno, voy a ir a las casas de atrás. El Pablito. Tengo una corredora verde, se la llevo el que la quiero. No creo. Ellos lo tienen que activar. Ellos no quieren. Yo tengo activado, pero ellos... Sé que... Si nomas hablo yo es lo que cae gordo, pero no quieren. Y ahorita dice que ahorita lo ajustan para que salga bien. Ahorita le explico. Ahorita lo van a ajustar, ahorita que se acabe esta ronda. No, no, twitter. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 mate a los zombies, te dan 5 cada zombie que matas. ¿Quién dispara? Oh, al... ¡Oh, no, no! Aquí de lejos está difícil recolver con los monstruos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dame! ¿Nos queda uno o ya son todos? No, ya son todos, ya son todos, ya son todos Yo revío, yo revío, yo revío, yo revío Yo revío ¡Aquí tengo un kit! ¡La zona, la zona, la zona! ¡Agarre el kit y vámonos! Sí, 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 pero hay que lootear bien Ya se llevaron todo Vámonos No 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 Mejía no tiene vida No 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 Los zombies Ahora si, verdad? No, 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 es que podemos volar Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 no L, L, L Ah, además trae balas de lanzacuete Dale Ufff Voy, 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 voy Creo que, no, arriba en la montaña creo que hay monstruos No, 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 oh si hay monstruos del otro lado Déjelos, déjelos Están del otro lado Si Pero el momento de aventarle lanzapapas hay que caerles No podemos aventarle lanzapapas, si Hay que destruir la rampa cuando subamos Lo bueno es que tenemos monstruos abajo Entonces el que quiera subir va a tener que pelear Aquí, no, 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 aquí, si una base aquí Una base, no? Pero grande, que no nos puedan caer a todos de una vez Ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí es solo No, 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 no! No, no, es que tenemos la zona bien, tenemos la zona bien aquí Ya vienen, ya vienen Cuidado que no nos vayan a caer, bueno, están acá 22 a 1 Bueno, bueno, bueno No, 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 no se ponga Buena, 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 buena No, 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 no se vaya solo, no se vaya solo, tenemos la zona No traigo nada, no traigo nada Ellos tienen que venir para acá Déjelo, déjelo, se va a morir con la zona, se va a morir con la zona Seis eliminaciones es un punto Ya murió otro, ya murió otro Seis puntos, ¿no? O no agarramos suficiente kill Cuatro, ¿no? Sí Sí Yo una nomás, no sé Hey, arreglen su micrófono Arreglen el micrófono para que se oiga ¿Cuál? ¿Este? Nah, no sé ¿Qué? ¿Cómo va, Spice? Mire, vaya a configuraciones del party Ya, ya Oh, ya Ya están los dos ¿Se escuchan todos o no? ¿Quién está escuchando? Ya Ahí ya lo escucharon ¿Ya? Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver los saludos que dicen Primer saludo Dice Hola amigos, soy de Nicaragua Me saludan a mi amigo Saludos, no, dice no Hola, un saludo para Andrés Saludos ahí para Brian o corta ahí Y Brian dice saludos ahí No, para mi amigo Edwin Lara Que lo extraño aquí en Granada esta Navidad ¿Qué? ¿Ya Andrés? Métase al menú del play Menú normal O sea, del inicio No, no, no Nomás este que está aquí Party Oh, sí Saludame, please, Andrés Hola, Plox Plox Eso es Ya, dale, Pillo Eso estuvo buena Primero y ganada Tenemos que ganar otra Sí Así como le jugamos Es que nos tocó la zona Bien bonita Sí Más que tenés tan presa Le gané el direct La vara Qué presa Ahora sí se oye Ahora sí se oye ¿No se oye? Vamos Hola, ahora Kevin ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora tenemos que volver a ganar Yo solo escuché al maje Consigiendo con metal Dije yo Yo le dije que llegaba al maje Yo me estaba curando Yo me estaba curando Y lo vi en frente mío Pero él estaba como en espaldas Y yo le empecé a disparar Sí, los dos le estamos disparando Subió y ahí estaba Luego, luego No supo que éramos cuatro Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Para dónde esta vez? ¿Para dónde esta vez? ¿O acá? Que está lejos Sí, sí, vamos aquí Bueno, no, ahí va a haber mucha gente ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, no llega mucha gente Sí, sí, sí ¿Cuál, cuál, cuál? Izquierda Left Sí Líndez 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 Ojalá no caiga mucha gente No creo Si no se pudo hacer en directo Está bien ¿Qué tal, Hansel? Saludos para Carlos Saludos para Carlos Saludos para Carlos Alfredo Smith ¿Conocieron el brete? ¿Cómo? Pancho López Eh, se ha cayendo unos 12 escuates Se han cayendo No, madre Se ha cayendo varios Agarré un fantasma A la isla, no, a la isla No, no, agarré un fantasma El hotel, el hotel No, no llego No, vengo, vengo, vengo Vengo, 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 vengo El hotel Sabe que no tengo nada Eh, carretes, vámonos para carretes Vámonos para carretes 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 ¿Vas a quien o carretes? Sí, pero No hay otra piedra Pero ya, dígame Venga, no sé a qué gente El tomate Venga, hazme, tú Para ir a tomate o para dónde Yo voy a ir al puente a ver qué encuentro Tomate No tiene gente, tú No, vengo No, vengo Eh, hay gente, hay pueblo Hay gente, hay pueblo Hay gente, hay pueblo Hay gente, hay pueblo ¿Dónde? Están llegando Están llegando Están llegando detrás de ellos ¿De dónde? Están ahí, justamente en el templo Están aquí a la izquierda mía Idiota, no vayas Uf, aquí los tengo Hay gente peleándose al otro lado Con dos, mi madre No, no, ha visto, ha visto Tranquilo Viene la squad, viene la squad Haga que se macen con nosotros Uno medio tumbado No, cuando no se comienza el misil Tengo un P1 Tengo 22 balas Con una pistola Llegan 2 muertos 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 M4 Poco por lo menos en M4 Uy, que laggao me da Eh, vámonos para atrás de una vez Porque si no nos van a agarrar los otros Si, si, venga, venga, venga ¿A dónde? Aquí a... Carretes Aquí hay más gente Hay loot, hay loot arriba Muerto Muerto Ahí disparando A ver, me están cayendo ya Aquí hay Greta, aquí hay Greta Dale, eh... Está bien, está bien, me han dado a matar David Es uno tiene mucha vía Viene volando Viene volando, uno viene volando Viene volando Viene volando, queda uno arriba, uno arriba, uno arriba Uno arriba Viene volando Viene volando Nos cae otro squad Sí, alba Viene volando Viene volando Viene volando Ya no tenía nada Nos falta un kill más para agarrar un punto Un kill más Enfóquese en agarrar uno más No sé David, más que uno Enfóquese, uno más Uno más Sabe, sabe Aquí está abajo suyo, abajo suyo Está rematando Ahí está Sí, sí, sabes Ahí está Remate, remate, remate No, no, no No Ahí quedé sin balas, más Faltaba uno más Para agarrarse un punto Ahí quedé sin balas No, porque igual Era solo Estando entre los terceros Que contaban Se lo atiró a una Ah, yo les dije Dale para atrás Porque nos van a agarrar No, pero esos más Venían de atrás Sí, pues igual Si nos llegaron otros Nos hubiéramos agarrado a ellos Por el lado Es que caímos en lindex Y estaba largo Hombre, es que sí Igual, no Caímos donde no agarramos nada También Caímos mal Confesado No, si no La chico Va a cambiar la skin No, hombre, si está matando todavía ilumina más ah no me la cambio no osea es que con esa ilumina mucho si mato con esa ilumino mucho si mato esa que eres que eres 6 6 6 7 8 10 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 20 20 21 21 21 22 22 23 ¿Arián? 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 ¡Oh no! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Yo caigo... no sé... Está a la derecha, a la derecha... ¿Quién es la del medio? Caigo en la del medio, pero tirando a la izquierda, David A ver, a la que tiene un bus... A ver, a la que tiene un bus ahí... Caigo de vida... Lo bueno de la otra que jugamos es que había mucha gente A ver, teníamos las queos para ganar juntos Sí, pero es que yo no tenía arma Sí, es que había mucha gente A la derecha también, 10 Uy, bueno, quedamos en zona Como esta, vamos a agarrar puntos Pero por... Llegar al top 3 Por matar, no creo Es esa, yo digo que la deberíamos de jugar solo Si... si no tiene gente Y no es como grabo Sí Si... Si no tiene escudo, hay que pelear a esos fantasmas Si no tienen escudo, hay que pelear a esos fantasmas Tengo condenas para el que ocupe 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 Ya lo vi Tengo condenas para el que ocupe 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 ¡No! Ah, van para la casa, van por la casa. Ah, caminos aquí un rato campeando y cualquier cosa nos vamos a la grieta. ¿Les parece, amigos? Ah, pues ahí voy, voy a tener que subir. Ahí les cago, ahí les subo ahorita. Ya, a ver, es en la casa. Vale, están matando ahí. El punto que tienen aquí está bonito. El punto está bonito. En la casa, ¿verdad? Así que esas niolas ya no se ven nada. Va, va de fantasma uno, volando, creo. Ah, no, no se ve de fantasma. Allí está por la casa, en 131. Eh, creo que viene gente de atrás. Sí, de atrás, de atrás. No, 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 no. Sí, de atrás ya no se ven. Ya no nos viajan. No, no, no. Alguien me llegó volando. Uh. Va en para la... Lleva un tiro ese Vea, aquí va uno, no cerca Sí, cayeron a nadie 40, llévese de madre Aún nos cayeron a una cancha esa, esos huevito Ahí hay uno, atrás de la casa, hay una casa, véanlo, véanlo Una casa Una casa de... No, es que no veo nada Ojo Digo que nos vayamos en grieta ya No, aquí estamos bien, ahorita que veamos dónde se hagan No, tranquilo, espera que veamos dónde está la zona Hay gente acá, mero enfrente Ya quedan 30 más, ya tenemos... Sí, quedan muchos Para sacar los 6 kills No vamos a sacar los 6 kills, pero... Esa la vamos a tener que jugar, por qué mierda Te puedo disparar un segundo, ¿sí? No, para mí Pero si la agarramos rapidito A ver, vámonos, sí, vámonos ¿Dónde están matando? Dentro de la zona, nos hacemos fantasmas Decaemos a alguien, ¿no? Ah, esto también Que sería genial traerlo, ¿no? O sea, yo no sé ustedes No, yo no, yo no Es que no, es que esa vara de volar, nos va a joder No, hombre, si hay mucha gente alrededor, mero Alguien me disparó En la escalera hay gente también Acá están peleando atrás Acá están peleando atrás Venga, venga, venga Venga, venga, venga Si usted vio a mi chica se va a ir Espérense, acá hay gente, vengan Ustedes caieron hasta allá Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Tengo gente atrás, atrás, atrás Vamos a matar Venga, venga Venga, 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 venga Nueve Abster Rápido, Nápido matan Vamos a sentarnos Podemosишь Más Menos Venga Se fueron, se fueron. Yo tengo un kill. Un escudo grande. Vámonos. Aquí nos va a caer cualquiera. Aquí está la saltadera, vamos. En vivo. Necesito ponernos por... Ponernos por aquí. Por... Por... Ahí vienen, vienen por nosotros. Dejé mi sufrir. Oiga, Andrés. Este... Si, si, venga. ¿Cuándo vamos? No, ya no sé. Ah, ese me se encuentra más un kill. Aquí va a caer un drop. Arriba del árbol todavía hay tesoros. Si quieres subir el árbol. Jala ese árbol, madre. Agarramos la zona. Y agarramos las... Um... Y agarramos las... Tesoros... Aquí va a caer un drop. La montaña. Tenemos toda la montaña. La clave. No hay que disparar. No hay que disparar. No hay que disparar. No hay que disparar. Ahí está. Va a darme un escudrón. Sí. Tienen un escudrón a la izquierda. Por... Sí, más de gente de la izquierda. No hay que disparar. Los están rusheando. Vamo'nos, vamo'nos. Especiales, espérale. Cuál es, hombre? Venga, busca. No hay que disparar. Cuando, venga, víctor. No hay que disparar. 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 Ah, que madre, madre, me está laggiando mucho esa mierda. Aquí es donde cae gordo, todos esos monstruos. Hay que agarrar alto, zona alta. Hay que irnos, hay que irnos a la zona. Alguien. Ah. Hay gente peleando aquí afuera. Están peleando con los monstruos. Madre, me está laggiando mucho, man. Quédales por atrás. No, no, vale, o sea, hay que matar a la zona. No, no, vale, o sea, hay que matar a la zona. Métes, se meten. Métese. 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 En la cara, en la parte que yo no lo pez. En la cara, en la parte que yo no llego. De la cara, en cuidado. Cuidado por detrás Está disparando detrás No le da esta pistola ¡No! ¡Mateate, man! ¡A los dos, man! ¡No! ¡Está bien a otros! ¡No! ¡No! ¡Cinco! ¡Mas! ¡Qué madre! ¿Cómo nos mataron? Ahora sí, ahora sí hay que ir a matar Ahora sí tenemos que matar, son 6 kills, ¿verdad? De... por lo menos dos cabajos o uno Pero lo tenías que matar Bueno, bueno, bueno Lo estabas usando Vamos a cambiar las kills Me puse la trapa y lo hago yo ¡Ah! ¿Como me mató? Fue que me metí en un vaso acá De atrás Te le he listo ¿Quién falta? Ah, Mejía No, no, yo No, no, yo Llevo todo épico Te lo voy a poner a cargar Ay, yo no voy a ver el directo, pues ¿Eh? Ya no lo voy a ver ¿No es la que tenía lag? Igual lo tengo, pero creo que es por la partida ¿Qué es lo que me he puesto? Sí, veanlo Ya haces el botón Entonces se pone ahí, ¿no? Ay Bueno, pero eso sí, si estamos en un lugar Que hay gente... No, 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 todavía no No, 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 no O sea, vamos como nos pusimos en la primera partida Si nos veníamos acá, vamos a seguir Pero no meternos No meternos Es que por lo menos raspar una kilo o algo Ay, si me pierdas bien, digamos ¿Qué más gato, ya no? Ya manden ¿Dónde vamos? ¿Para donde? ¿Para donde? ¿Para donde? ¿Para donde? Ya, ya, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aca, se vean? ¡Ah! ¡Oh! Estás solo mirando ahora ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Estás viendo Elvin, saludame. ¿Viene el... No viene nadie, Elvin? No, viene absolutamente nadie. No, pero la partita lleva bastante bien. No, perdón, no lo mire. No, la izquierda es la derecha. 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 No, no, la izquierda es la derecha. No tiene una derecha de sugerimiento. no se, subiron zombie no? no se, seguro un zombie no? no se, seguro un zombie no? no se, no se si, no se si si, no no se si si si, no eso si si yo que ese señor iba a ser estorpeado a la cañon ¡Gracias por ver este video! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, no, 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 no. Venga, no, 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 no. Mira, ya veo uno adentro de la casa esa Alguien agarra el kit, acá hay un kit Yo voy, yo voy, yo voy Venga, MS, vengo ahí Me quito, parate, pusiste asalto aquí, me vengo Yo le doy, yo le doy, yo tengo, yo tengo Yo tengo 900, venga Y hay venda, Seven, aquí Acá está el kit, acá está el kit Deme, yo necesito una venda Bueno, se hace las balas Esto no va en la base Eh, mate a esos bichos No Deme, deme balas, David, deme balas, que no tengo nada De qué, de qué, de asalto Acá ganen, venga, venga, ya le doy Venga, 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 aquí le doy Aquí tengo yo Voy a arreglar esto, acá abajo Me quito, venda Vea, está ahí no entera Te he de alberto Ya, ahí ya no entera Pero ya, vamos a, suerte portátil no lo tomo yo la zona, la zona, vea caen volando, caen volando caen volando a donde? caen volando 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 Bazuco, Bazuco, aquí tienen ¡De puta zombie de mierda! ¡Ayúdenme a Hansel! ¡Ayúdenme a Hansel! ¡De puta mamadera, Mike! ¡Con estos zombies de mierda! ¡Arriba, arriba tuyo, arriba tuyo! ¡Vamos a madera, Madre! ¡Qué culerón, Madre! Top dos, esos eran los últimos dos Bueno, esos eran los cuatro Madre, qué pereza, Madre legal, Madre Quedaron los cuatro, estaba difícil Tres puntos, dijimos. Tres puntos ¡Ayúdenme! ¡Mamá! 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 Son seis, nueve ¡Ah, siete! ¡Cuatro! Son seis, nueve Son veinticinco zombies Son veinticinco Son veinticinco De la montaña, ahí, de la otra montaña Subieron la... ...la altura Son veinticinco Son veinticinco Son veinticinco Son veinticinco Dos... ¡No subió! Es que dos y no subió ¡No subió! ¡No subió! ¡Ey! ¡Tiene! ¡Punt doди! ¡Euro! ¡Hero, eres yo, mi matías! No, no solamente de ahí ¡No suerte! ¡Aquí! ¡Éste no trompense, pute! Pares, da eres... ...¿Que vamos? ¿Vbow arco? Punt quiera... ¡Cant edges, mamá! Punt quiera... Pabre, casi Si Ahí está él ¿Está viendo Axel? Puta que fue a mi argarle No hay nada Pabre, p*** P*** Y vienen bien bajos Van a caer en la disco lo más seguro Vamos a caer a la caer Acabamos todos a la disco para agarrar estas dos kills No hay Caigan, caigan, caigan Caí solo Hansel enfrente, no sé si hay uno No, no voy a entrar solo Jale, jale con Jale David No tengo nada Aquí están, aquí están, aquí están Aquí están, aquí están Defienda Hansel, aquí están No, 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 no No, no, no No, chica Madre, le dije que no tenía nada ese mal no tiene mucha vida yo tampoco venga 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 v un hatchet ay dios me metí un hatchet de humo por ahí no le echen la culpa a los zombis ah que verga pero si yo no lo hago pero ya no le importa gracias ya no se pero me 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 chiste un un país male a cagar todoарт Mierda Mierda No lo sabe Me revieron en dos manos Yo me estaba dando con uno y me llegó el otro y fue puta Que era un niño vaquera No, una de basquet, a esa de basquet la había dejado pero ya literalmente A esa de basquet yo le metí un head Me curó todo eso porque le metí un head de 67 Estamos lejos Estamos muy lejos Bien Ya los de Kingo ya No, no caiga el suelo Si no cae gente Vean los de Kingo Si Creo que si va a ir gente Por lo menos Por lo menos Por lo menos Porque va a la misma altura que ahí Por lo menos para costas No, no Si, si bien Si, si bien Yo fui para otro lado Se fue para parte No, no, pero arriba de ustedes van dos No, no, y ese que va abajo va para abajo Si, vienen, 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 vienen Todos van para cosas A la ciudad de Kingo A la ciudad de Kingo A la ciudad de Kingo, vamos No, ya ven No puede No caiga nadie No caiga nadie No, no, ojalá ya era esos Van a Kingo Ellos van a Kingo Ellos van a Kingo No hombre Ellos van Nosotros no Que no, la baby No viene Caeron dos Caeron dos squads Salgan de ahí Cáncer la cabeza El fusil verde No, la verdad Yo me la lloro son más Si, voy Buscas una grieta Bácalo yo una vez No, no, no Esto no hay que ni Buscas grieta David, tranquilo No se haya todavía ahí Venga conmigo Caiga conmigo Aquí hay dos personas Aquí Si, si Está ahí Está bien Detrás Hansel Detrás No piensa Tenemos una rueda Ay no quiero A la rueda ¿Como es posible? Como es posible Ya tomamos uno Ya tomo uno Hay como 3 en el techo de la casa Ajá ahí Y a la derecha de ustedes hay dos, cuatro me caí, ya no tengo material me caí, ya no tengo material me caí, ayúdame en la gafri me caí, me caí me caí, me caí me caí, me caí me caí, me caí que escopeta más porquería por dios bueno, 4 puntos hay 4 kills 1 plus, pero perdimos a 2 2, ocupamos 2 kills más agarramos 1 punto y agarramos top 3 otro punto me caí no, no hay nada me caí 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 no, no sé Ahí me caían tres Ah Ángel, Ebro Ángel, Ebro Venga ahí saco Lame ahí ¡Ah! ¡Mira, Señor ahí Había... Había un estudio grande que ya no vi. Bueno, que me hagas ahí. Pero bien que cargara... Ah, sí, sí, anda pasando el play. Pasando el play. Para poder ir a un... ¿Me llevaron como el de donde? No, ya no es cierto, nada más. O sea, tienen que hacer dos... Dos kills más para poder conseguir un punto más. Depende. O sea, adaptando los kills. Seis, doce. Si haciendo seis, le dan un punto. Vámonos a ver. Vamos a lutear aquí. Sí, es que... Ten en siete. Apenas 20. Eh... Sí, en 25. Bueno, sería casi terminino ahorita. ¿No vieron que lo mataron? No, pero ellos siguen también. Ellos están defendiendo. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. ¿No vieron? ¿Vieron? Este, como... ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Qué maldó? Ahora si no hay que meternos con nadie David, porque ahora si ocupamos puntual ¿Qué eras ahora jugando FIFA? Me mete dos al principio Estoy ilusionado, lo empate En el tiempo extra 4 a 2 ¿Qué es el partido? ¿Por qué? ¿Qué? Ya voy Hásela, gale, verás Cuidado que lo van a matar ¿Qué cree? Estoy inmortal ya en esta verga, no va a dar Sigamos, si ellos tienen que quedar en el top 3 ¿Se puede llevar eso a la basura? Ya está acá abajo Sigamos, si ellos se listos Para poder conseguir otro punto necesitan matar a 2 Y quedar en el top 3 para conseguir 2 puntos ¿Pero cómo están con el top 3? No, ese es el problema No hombre, si en la pasada nos mataron Porque hay zombies ahora y nos rodean mil zombies La cosa es agarrar a la altura luego No, no, no No, no, no No, gracias Quédese Quédese No, no Quédese a otro porque ya se viene ¿Qué cosa? ¿A qué va, Abraham? Sí, voló para su paso ahí Quédese que ni venga a hacer el papel Quédese Se va a poner la suerte algo así Apague la luz, Asen Apague la luz Apague la luz Vea, se fueron todos y bajó el pin 85 A ver, aquí hay un escudo grande ¿Cómo dices, Hansen? Bueno, Llego Ah, si te lo ponen entre los zapatos Es un escudo grande Si lo pude caer a Llego minis Y aunque... Venga, para Llego Eh, lo voy a dejar despertar un top 3 para hacer algo Ahí está Coco, venga Venga Y El R.I. ¡Sabe! Y se lo pierde No pierdes, no pierdes Quédese Quédese rápido porque viene la zona Quédese Sí, yo sé dónde fue, más bien voy a ir a las aeropuertas. ¿Pregue grietas que...? No, la grieta no. ¿Ah, si llevo grietas o no? No, no, no. No, está bien, está bien. Un escudo grande me lo voy a tomar. No, no, yo lo llevo. Venga, venga, venga. No, 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 cámeselo. Póngale a ver que no me caiga la zona, hermano. Pasé zombi tú de perro. Eh, ¿en qué hice? Me compré esa skin de... Bueno, vamos. No, 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 no. No. No, no, no. ¿Y a mi 있는 rápido? No, 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 no. No, no, no. No, no. pero tenia 22 horas todavia, para conseguir 5.000 vamos la bichilla de ese 4 dolares alaa quedan compactos cuantos pavos tiene? la casi no se la escucha o soy yo? arriba de la montaña que tenemos enfrente hay un globo que madre ya cancel aqui hay un globo va a ser mas pero a mi se me hace un mecharibichin va a ser fantasma y me voy para arriba que maldito como estas? no 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 que maldito No. Vale, a veces me encuentro algo para curarme porque... Venga, tengo... Venga, venga, tengo dos kits. Voy a dejar... Voy a dejar los kits, me llevo los minis. Eh... Vean, excuse. Venga. Pero corre, así que ya viene la zona. ¿Pero cuánto tiene? ¿Cómo se hirió usted? Porque le quise pegar una bomba a esos bichos y me pegué... Así casi no se escucha. ¿Se lleva los kits o qué? Sí. Vámonos. Es que no sé si soy yo que tiene... Va, vamos a lo... Que se uní, yo. La cara real es tanto... Uff. Quedan ocho. Quedan ocho. Podemos todavía agarrar puntos. Si la jugamos. Si la jugamos bien. Van a destruir esta cosa, van a destruir esta cosa No se ponga algo ahí arriba Para que no se tire esta cosa La tumbamos ahora Ah, vaya Que bien Ah, porque ahora me compré la skin No, 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 no No, no, no No, no Yo no escucho como es un avi Yo no escucho como es un avi No hay sniper ¿Quién está disparando acá atrás? Sí, sí, se le iba a hit Ma, ¿quién es este chino, ma? Fíjale, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Pero no queda nada, ¿verdad? Ahí va, hasta la prima que está jugando Diga, dígale, que suba Ay, no, David Bájense Es uno no más, es uno no más Regrese Edwin Nos vas a ir un toque al grupo, me manda la invitación, es para hacer algo Hansel, aquí está abajo, no veo dónde está Pero aquí está Eh, David, se tiene que ir de ahí, ¿sabía? Sí, sí, pero ahora ve Véngase a esa montaña en la que soy yo Ya me hirió Siéntese por ahí, man, no me... Me voy, me voy, me voy Yo quiero irme un poco más No Sí Es Siempre Eva a ver, es que hay un torpedo in temprano, no hay ni Hong Kong Te están disparando, están disparando Están disparando, están disparando Que están disparando Ficha pandoro, madre Le estoy diciendo, vengase a esa montaña Que está aquí, se va abajo esa es la misma partida, H Galli, ¿está viendo? Seguro A ver, madre que hao cajada con vos, madre Voy a rematar Aquí está uno abajo tirado Remate, va a faltar uno más Pero... Tercer lugar Tercer lugar Tercer lugar Y agarramos dos puntos Ya, ya tenemos no? Si, no, un punto Si, si solo quedaron en el top 3 Un punto Ya han que ya le hicieron la vuelta Pero ya hasta cuando tengo que esperar? El 30 de noviembre 8 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 9 9 10 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 19 18 18 18 18 19 19 19 20 19 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 20 21 21 22 22 21 22 adentro que susto me pegó ahí va ya va uno saltando que verga maja hay uno allá arriba así en la montaña alguien viene con carro no tengo espero que no 72 hey no tiene una armilla ahí una escopeta o algo ah vengan a pelear por favor vamos vamos a bajar a este no 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 está arriba Ahora si me aparecen los 8 puntos ¿Caerles de un solo? Y los programas que yo no tenia, desde ahora tenia una ballesta y una ráfaga Pichama 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 y Y Y Y Y Y Y sobre todo sub, sub, sub y sub, 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 sub. sub, 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 sub. Yo wey ¿Seas tú que va a salir? este no, no sé ¿Lindre no? Si, si he ha ¿Lindre? ¿Cómo? ¿No? Pero es que en Lindre va a caer mucha gente, nos va a pasar el mismo restaurante hasta allá bueno y luego quedamos al parque ahora termina las nueve creo que eran las casitas termina las nueve a las nueve a las 21 horas 40 y no se cuanta si una hora veinte minutos o lo que es que queda la cosa es que yo no se si voy a jugar hasta esa hora mis papas se fueron no se donde vio nadie no viene nadie ya no bueno ya no mas ya para aca hay que ganar entonces aca y aca y aca 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 ¡Suscríbete! ¿Quiere salir su siguiente atrás? ¿Quiere? Me voy con Hanzo porque no tengo vuelo Ya me cayó David Más cositas acá Júbete Solo Júbete Yo lo всей Duele Duele Where is he at? Duele 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 Cuidado Ya voy ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 y quien lo apague es bueno vamos a esa zona o que? vámonos tengo un mini escudo adentro tengo un mini escudo adentro anda 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 vale soltero dos ahi tiene campo si no me lo llevo y que hay una unigerado y que se muestra un granito uno y que se muestra un granito y me halo si me escoge y que es un granito Ahora los hijos ya la van a estar buscando Mande 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 Están aquí en la montaña aquí venga En la zona ah ah se fueron dos le disparo le disparo si si no 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 hay una no 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 me Voy a llevarme algo ¿Dónde están, López? En la montaña, allá en... bueno, en esa vara Dale, vamos Uy, joder No, vámonos para zona Sí, ve a David Agarre la moto, David ¿Cuál moto? Allí hay una moto, David Pero deja de entrarme, por favor Voy a caer en la montaña, porque me da cosa caer abajo Vamos, hay que matar, si nos vamos a estar haciendo así, pero yo voy a 3 puntos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay gente en 131, en la montaña esa. Creo que me vieron. Hay una trampa aquí. Hay una escopeta correa verde porque me quiero. No sé si están peleando con otros o qué. Yo creo que sí. No sé si vamos a matar o qué hacemos. Están fuera de zona, sí. Están fuera de zona. Y si agarramos esta montaña, la vecina, la vecina. Cuidado con el de atrás. 10-7, vamos a agarrar esa montaña 10-10, 10-10 10-10, vamos a agarrar la montaña 10-10, vamos a agarrar la montaña 10-10, vamos a agarrar la montaña y uncon Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Cuando seis bombas, un kit y un animal es close. Lo bueno que nada más quedan nueve. Pero igual hacemos puntos. Dos. No, si ganamos tres. Tenemos diez aquí. No está looteado para que llores. Ah, no. Está un poco looteado, no mucho. Lootearon rápido. No hay gente aquí. No, pero si van a subir. ¿A qué hay? Bueno, que hay cojo, no. Mano, están todos abajo. Algunos están arriba viendo. No hay, todos están ahí abajo. No hay un drop. No hay un drop. Vamos a hacer una torre aquí, yo. Ya tenemos un punto. ¿Dónde está ahí? Miren. Vamos a pegar la autreeta. Vamos a pegar la alta. Por lo menos aquí nadie está subiendo Este lado tampoco ¿Nos ponemos ahí en el cuarto entonces? No todos Porque luego no suben y ya no hacemos nada Marín, me da para tomar agua Bueno, me voy a hacer aquí en la torre Aquí viene una 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 Ahí hay gente abajo Salen barbales Están peleando ¿Nos hacemos aquí en este bordecito? Si, ahí vamos a tener que estar Allá se están peleando No hay gente No hay gente Madre Siguen 300 No hombre madre Me cago Aquí tengo grieta Tíralo aquí en orilla Justamente en orilla Uy que susto Yo tengo trampa No me voy a poner aquí en la entrada Madre, yo voy a poner al de hielo Pero es que no se vea Eh, solo quedan tres Solo quedan tres, y están allá abajo Otro punto, ¿no? 21,21 21, quedan punto Euh, quedan tres Si matamos a esos tres, nos dan el punto No ocupamos 6 puntos para agarrar Ma que mierda internet, me cago en la puta ma Atención, ese man no tiene vida, ese man no tiene vida Los que están en el aire no tienen vida No tienen vida, no tienen vida 25, 25 No tienen vida, están blancos, están blancos No preocupamos No, no tenemos la zona bien, tenemos la zona bonita Casi una p*** No Lo he derribado, se está disparando Mano, ese man no tiene material, yo creo que va a caer a ese Vale, va a caer el de abajo Eh, no tengo balas de escarga, alguien me recale, alguien me recale No, no Sabemos No nos da gente, Hansen No tengo balas de escarga, alguien que suelte balas de escarga Amigo, me regalan Ey, ¿tienes balas de escarga? ¿Eso es el asalto? Ma, yo creo que, ma, me mataron, me cago en mi vida, ma Sí, ya me fui, ma, que mierda, más estúpido, ma Mano, yo no tengo balas de asalto Yo tengo balas de asalto Ya tengo uno, tío Ma, que estúpido, por dios, ma Debe ser malo, ma Yo tengo balas de fusil de asalto Fui patrociné a ese, ma Eso fue lo que fui Eh, David, ¿tienes balas de fusil de asalto? David, balas de fusil de asalto No, no, no Yo tengo muchas felicitas Y acá Acá Y acá me está apuntando uno Tres snipers No sé dónde está David, abajo me iba a traer Dale, dale, ahí está Ma, que asco que me mata de ese mal chile Uy, Edwin Ahí hay uno, cuidado, que apenas está sumando Ah, no sé Puede haber lavado Acá abajo, creo que hay uno Abajo hay uno Se me empiezo Abajo Tengo grietas, tengo grietas Tengo grietas Tengo grietas Para que va que estoy volando Ahorita, ahorita Eh, ya la agarraron Hay uno abajo Hay uno abajo No, no, no la han agarrado Venga, vaya Necesito ayuda, necesito ayuda Más, venga este más Ay, que me pego a hacer Ay, que me pego a hacer Ay, ese me pego una bala Le da una bala Evan, detrás Evan, detrás De abajo Hay uno abajo, abajo De abajo, debajo Hay alguien que me mató Se muere, se muere, se muere Es bueno, dale 10 puntos Cuantas que hicimos 1 Se había ganado 10 puntos 10 10 A mi me aparecen 10 11 Ma, que mierda mori yo, ma Yo le dije que no te fueras solo Mua, que haces el chico Ahora si me salen 11 En el despacho Me portamos Aguete El deporte 15 15 16 Español 2 2 3 2 1 2 ¿Dónde está anda chino? ¿Dónde está anda chino? ¡Fera! Aquí ya está. Ahí está. Ahí está. Entonces, otra vez, tenemos que ganar. Tengo una pregunta, usted queda en el top 3 y es un punto, en el top 2, un punto y si gana la partida serían 3 puntos en total. Top 2 no. ¿El top 2 no? Si, uno y uno y uno. Está con Henry. Que pereza con esta mierda de wifi ya. ¿Cuánto tiene ping? 200, en 200 se queda, solo baja 150 ahora es así. Y sale con los mismos gravos. No. ¡Vamos! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! No, 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 no. Ah, tengo un fusil gris. Ehm, déjame ver. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ese me cinco tenas copa de tona en el cuarto. Eso tengo un arma, gris. No, no, nadie. No, 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 no. ¿Todo se fuera? No vamos a ver si está fuera de acá aquí. Ok. ¡Me veo claro! No, 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 no. ¿Qué hacemos? Pues yo tengo un AM4. No, yo creo que aquí atrás no cayó nada. Ahí. Que no hay nadie aquí, madre. Pero no se venga a mi misma casa. Me voy entonces. Y ahí. Hay otras. No se venga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me hay que ir a las dos de las pistolas moradas? No. Ah, yo lo subí al agarrao, pero... ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Vaya, me sento en una escopeta, si no... Destruye una decoración, pero yo no sé ni qué es lo que está haciendo. Esos fantasmas. Yo tampoco, solo me sale. ¿Aquí está? Los fantasmitas, esos. Ni siquiera sé qué fantasmitas. No está mal. Muertas que han sido ahí. ¿Aquí están enojados? Un escuado grande, aquí. Un escuado grande, aquí. Si, también es uno de los favoritos míos. ¿Es el escudo grande? En el establo ese, grande. En el establo ese, grande. En el establo ese saludo. No tanto. Ahí está. ¿Alguien para darme en este video? Yo ya traigo 10. No no. Le mando un mensaje a mi mamá. Mi es Juan多少. ¿No? Dacia drop, encima se arro. A la cacería. A la cacería. Andense volando. A la cacería. A la cacería. I'm going out. We're out of the fire! I'm going out of the middle. A red flag! un ataque, un ataque un ataque, un ataque, un ataque tiene un barret si, jale Spawnsys, pero jale ya si, si, ya te quedas allá hay Vayner de detrás no tengo un botiquín, tengo un sorbeto, tengo un sorbeto donde salga el tranco, que es lo que quiero saber un sorbeto pero jale ya, porque vea la vea en la zona pero donde esta Hansel, tengo un sorbeto o no ah, si, tome te hubiera tomado Miniscule, si, porque esos man van a bajar la vía a mi miniscule, eh, David David de verdad la siguen moviendo como una pa... irse, irse brinquele me brinque 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 hy甲 al final no 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 i no 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 i Y aquí hay un subfusil azul Póngalo, póngalo, póngalo Va, venga para poner un campfire Están bien lejos, ahí viene la zona, apúrese Eh, denme munición de las recuentes Venga Pero póngalo, 30 segundos No, no Jaro, lo pongo allá Lo pongo allá Están tan muertos Siempre hay gente en el montaño ¿Quién es bueno que se lanzó a cohetes? A mi la verdad no me gusta Ay, ¿se lo cambio por ese franco o no? No 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 Bueno. Vamos.